Oh, yeah Will you tell the one them call Little big wind Waze the beat Longside...Lighter and in More fire, more fire More fire We see More fire Put your light in at the end More fire More fire More fire Llegó Calabacín El va a ser el jurado Que estuvo humedeciendo en Mar del Plata Dos o tres meses estuvo humedeciendo No, mentira, tina vale John Rosenbach Contra Matías Sierra ¿De dónde sos? De Castillo De Castillo Quiero verlo, tijeras ¡Vamos! Es un buen dato Lo la leggi Agueta Cook ¡Gracias! 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 ¿Ganador? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!